La nueva entidad tendrá que hacer frente al cierre de numerosas sucursales de las 6.500 que actualmente suman Banca y CaixaBank, para evitar la duplicidad. Con el consecuente despido de parte de la plantilla, lo que al inherente drama social hay que añadir las repercusiones en los consumidores. Obviamente si hay dos sucursales y dos y se fusionan, va a quedar una, como mucho, con lo cual eso es un daño directo al usuario. Por otra parte, se pueden incrementar los costes, se pueden incrementar las comisiones, puede haber otras políticas comerciales más agresivas y que influyan en una ventaja peor para el usuario que tenía cuenta o cualquier depósito, cualquier producto bancario, bien en Banca como en CaixaBank. La operación entre CaixaBank y Banca también ha suscitado un buen número de preguntas entre los clientes de ambas entidades. Habrá que ir viendo caso a caso, pero la regla general es estos productos con una duración, con una fecha de finalización concreta, no se pueden cambiar las condiciones ni la política comercial de ese producto. Y los que se van renovando sin permiso o sin autorización del usuario, como puede ser una cuenta corriente, que si no la cierras o te vas del banco, que puedes irte por supuesto, sí se pueden cambiar. Es decir, habrá que ver luego cada caso y sobre todo aconsejar a cualquier usuario que tenga una duda que consulte antes de firmar nada.